El Jardín de las Delicias El Jardín de las Delicias es la obra más conocida y la más icónica, la más emblemática del Bosco. No sabemos demasiadas cosas sobre ella en su origen, conocemos al comitente que es Engelbert II de Nassau, muy próximo a la corte de los duques de Borgoña, él es el que se encarga de la educación de Felipe el Hermoso. En esta obra sabemos, por la primera vez que aparece en casa de los Nassau en el Palacio de Cudenberg en Bruselas en 1517, que sorprende, pero no conocemos ni su título ni las características en torno a su ejecución. La primera noticia que tenemos de un título que se le da es en la entrega que hace Felipe II en 1593 al Escorial y se dice que es una pintura de la variedad del mundo. El Bosco no había hecho esta obra con un boceto en donde estuviera perfectamente definido el resultado. En los análisis técnicos, tanto la reflectografía infrarroja como la radiografía, nos permiten comprobar los cambios que se han hecho, tanto en el paraíso como en el infierno, sobre todo son más espectaculares, pero también en la tabla central. En el paraíso no se había pensado poner el tema central, que es la presentación de Eva a Adán por parte de un dios padre, que en el dibujo subyacente era barbado, como es el dios padre tradicional, pero en dos fases distintas, ya en superficie, se convierte en una imagen similar a la de Cristo. Se establece el matrimonio, un matrimonio en el que el mensaje divino es creced y multiplicados. En la tabla central, este mensaje no se sigue, porque la relación que mantienen hombres y mujeres, a veces una relación contra natura, no es para crecer y multiplicarse, sino por el mero placer. Un mero placer que los conduce definitivamente al infierno. Un infierno que normalmente algunos autores denominan infierno musical, precisamente por el protagonismo que tienen los instrumentos musicales. No se había hecho a priori con estas características, porque el dibujo subyacente no nos lo permite ver, pero sí la radiografía. Él había hecho ya en color, en el lado derecho, un enorme sapo encima de lo que es ese monstruo que está comiendo hombres, ese monstruo devolador de hombres, que está sentado en una especie de silla orinal de niño pequeño, como si fuera un trono. Pues ahí había colocado un inmenso saurio avanzando sobre ellos y una colección de enormes figuras, de enormes cántaros, que se elevan hasta casi el final del Hombre al Borde. El Bosco en este momento trabajaba inventando, creando sobre la marcha. Esto nos indica que esta es una obra relativamente temprana dentro de su producción, se hace en la década de 1490, y no más tarde como se pensaba antes. Gracias.